hola qué tal chicas cómo están bienvenidas nuevamente a otro vídeo más muchas gracias por estar aquí y hoy antes de empezar a decorar nuestro patio nuestro de quería darles un tour para que vieran cómo estaba antes de que mi esposo me lo transformará de antes de la pintura pero este es nuestro pequeño de aquí es donde nosotros normalmente pasamos nuestro tiempo en familia durante el verano y algunas veces durante el otoño también aquí es donde yo trabajo donde hago todos mis días iguales todos mis proyectos como pueden ver ahí tengo una ventana en la que estaba trabajando en esos días y también tengo ahí una linterna o lanterna que la van a ver un poquito más adelante ya transformada porque la transformé para este para esta decoración de este año aquí afuera del tec y nada pues aquí también tenemos nuestro asador el patio es bastante pequeño como pueden darse cuenta pero nos ha funcionado muy muy bien también quiero decirles que ya está bastante viejo ya llevamos algunos años con él así que la madera no se mira como nueva pero cada año tratamos de darle su manito de pintura especial para de acá así que para que pueda aguantar un poquito más aquí tengo esas planteras que las he usado ya por varios años me encantan son de cerámica es un set que combina son muy pesadas pero este año decidí bajarlas abajo donde voy a hacer un jardín porque obviamente quería algo diferente ya este año y también hice una plantera que quiero usar este año aquí en el deck así que si ustedes esperaron ese vídeo por aquí se los voy a dejar más adelantito la van a ver pero también aquí tenía mi carpeta voy a reutilizar esta carpeta tengo como dos o tres creo yo para fuera del deck pero voy a estar utilizando esta misma porque me encanta mucho y tiene algo especial que no se me hace que todavía la tengo que utilizar hasta que se desbarate creo yo y también tengo este este no este soporte para la sombrilla que también lo voy a estar utilizando es casi nuevo la verdad lo compré hace como dos años pero todavía funciona muy bien y se mira casi como nuevo mi esposo lo que hizo fue que me le dio a vacío lo aspiró muy bien después de que lo aspiró le dio precio washer a presión lo lavó a presión y después dos semanas después pues lo pintó como pueden ver ya necesitaba su pintura a pesar de que lo pintamos cada año siempre hay mucho tráfico en esta área entonces por eso es que siempre la pintura se acaba muy muy pronto pero siempre lo habíamos pintado en color café y los barandales siempre han sido de color blanco y este año decidimos ir por otro color hemos decidido hacer un cambio tanto en el color como en los muebles porque como les digo estábamos buscando algo diferente para este año queríamos algo que se mirara bonito elegante pero a la misma vez que fuera muy cómodo y barato todo sobre todo muy barato así que nada de esto costó tanto pero a lo que creo yo costó un poquito más fueron los muebles yo nunca gasto tanto dinero en las cosas de afuera chicas casi todo es reutilizado o de segunda mano pero obviamente tiene que estar en muy buen estado porque ya ustedes saben que me gusta todo lo que es bueno bonito y es barato así que yo siempre me voy por la opción a que es más barata que es esperar muchas veces toca esperar hasta que encuentras la pieza correcta y así fue como nos quedó chica en chicas después de que mi esposo lo pintó después de eso nos fuimos a la tienda de hondipo a tener unas florecitas porque yo quería unas flores aunque sea nada más una macetita porque la verdad chicas a mí no se me dan las plantas ok chicas me agarre esta plantita para afuera es de adentro pero la voy a poner afuera y en el tiempo del invierno la voy a meter a adentro entonces me agarre estas dos para ponerlas ahí como les dije siempre se me mueren así que no pierdan muchas plantas porque no se me andan muriendo las plantas pero esto fue lo que compré se me hizo bonita se me hizo hasta bonita la maceta y todo y también pues me traje estas luces que son de led son luces solares para el deck esas se ponen en la madera y pues esas me las traje en color blanco quería en color negro pero no las encontré así que pues me traje esas y aparte estaban en especial chicas y eran las únicas que tenían dije pues no puedo pedir más me las traje y realmente me gustaron pensé que iba a ser mucho blanco pero no llegué y las puse y me gustaron como se miraban anteriormente hace tiempo atrás teníamos lucecitas habíamos puesto luces afuera foquitos nuestra sombrilla tenía luces también pero este año queríamos algo más simple más sencillo no queríamos luces así que bueno ya después trajimos los muebles este es el seccional que trajimos chicas no sé si algunas de ustedes se recuerdan pero yo les hablé de este seccional en instagram les dije que andaba buscando algo diferente este año porque anteriormente lo que teníamos era un sofacito ese tipo de muebles para afuera que son dos sillas y un sofá pero este año queríamos algo diferente entonces esto era lo que yo quería algo que fuera más grande donde nos pudiéramos sentar todos cuando viniera familia amigos y también que fuera no sé familiar acogedor no sé muy 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 familiar queríamos algo no sé si me doy a entender pero queríamos algo diferente que cuando entrábamos adentro en la puerta al abrir la puerta algo que combinara con lo que estaba adentro por qué razón porque a la entrada cuando entramos este es mi espacio de trabajo es mi oficinita es donde yo trabajo chicas y pues también les debo ese vídeo ya pronto se los voy a traer pero he estado trabajando hemos estado trabajando en ese espacio también entonces queríamos que se mirara bonito lo de adentro y también lo de afuera por eso es que queríamos este estilo de muebles estas almohadas que están mirando aquí chicas las encontré en la tienda de segunda mano hace un tiempo atrás yo fui y sin querer y sin planear me encantaron me las traje porque por tres razones primero porque eran grandes son de esas almohadas grandes son de afuera pero eran grandes tal vez no se nota tanto aquí en el vídeo pero son de esas almohadas extra large que le llaman y la segunda razón es que era de la marca de Tress Hall esta es una marca buena que tiene muebles para afuera todo lo que es furniture para la parte de afuera cosas para la casa entonces me gustó mucho primero porque estaban grandes segunda por la marca y tercera por el precio chicas me costaron solamente dos dólares cada una y no van a creer que le combinaron exactamente a nuestro seccional chicas le quedó el color perfecto perfecto es el mismo color idéntico lo único malo es que solamente tenían cuatro pero nada puse dos ahí y una en cada silla un seccional lo puedes partir en la forma que tú quieras lo puedes acomodar en la manera que tú quieras como pudieron ver pues yo lo partí en cuatro no en tres piezas el largo y las otras dos sillas separadas en la parte de enfrente esta es mi carpeta de las que le estaba hablando mi carpeta favorita la voy a dejar porque creo que se mira muy bien le combinó aparte de todo aunque el piso era gris combinó perfectamente con los sofases que eran en color café chicas me encantaron me gustaron muchísimo quiero decirles que este seccional no lo compré nuevo estaba nuevecito nuevecito cuando lo compramos pero lo compramos en el marketplace lo encontré por un precio que no me lo podrían creer si les digo el precio de este seccional creo yo es como de mil doscientos dólares pero nosotros lo encontramos súper regalado la persona que nos los vendió nos dijo que solamente se habían sentado una sola vez en este seccional entonces fue una bendición porque era lo que andábamos buscando chicas y nada pues aquí en medio de las dos sillas voy a poner este estén o el soporte para la sombrilla creo que va a quedar y bueno pues para decorar nos vamos a ir bien mínimas chicas ya ustedes saben que me gusta lo sencillo y la verdad es que yo afuera casi nunca he decorado exagerado tampoco así que creo yo que lo más sencillo es lo más bonito en mi humilde opinión no sé pero voy a poner esta planta al final del seccional me gustó mucho creo que el verde le da un color no sé como un estilo diferente como un poquito más elegante creo yo lo puse al final del seccional pero también lo voy a poner a la entrada de la puerta voy a utilizar la plantera que hicimos aquí en el canal en el video pasado así que si te lo perdiste si quieres saber cómo hacer esa plantera tan bonita aquí arriba te lo voy a dejar no te lo pierdas para que lo cheques al final del video y pues yo creo que se mira bien en las dos áreas pero ustedes cuénteme dónde creen que la debo dejar en la entrada o al final porque no sé si comprar también otra planta o solamente dejarme una no sé ustedes cuéntenme aquí en la entrada pues está la entrada a la puerta a la casa adentro y pues voy a poner este tapete que lo tenía adentro de mi de una de mi oficina perdón adentro de mi cocina es muy cómodo puedes brincar en él la verdad y se siente bien suavecito esponjadito pero no sé no sé es gris pero es un gris diferente al que está pintado el deck aún así creo que se mira bien pero no estoy tan segura estaba haciendo varias tomas y diferentes cosas para que ustedes pudieran ver y me digan cuál cree que se creen que se mira mucho mejor y este otro lo encontré en la tienda de Burlington me gustó mucho este sí es de afuera es para la área de afuera pero la verdad es que no me cubre todo completamente el escalón así que no sé no estoy tan segura pero quiero decirles que se mira bonito aún así porque como ya está todo pintado pues sí se mira bonito solamente que lo veo un poco más pequeño pero no sé cuéntenme ustedes chicas y pues aquí como les dije en medio de los 12 fases va a quedar esta sombrilla la sombrilla la tuve que comprar porque la nuestra se nos dañó se murió el año pasado y pues bueno tuvimos que comprar esta pero la compré rectangular esta vez y me gusta mucho porque se dobla para el frente para los lados se dobla para los lados que ustedes la quieran doblar la compré por 40 dólares la tienen en descuento ya en la tienda de Burlington chicas y aquí al lado pues voy a poner estas almohadas que obviamente son para el agua y para el sol los voy a dejar al lado del otro sofá como decoración se miran muy bonitas ahí a un lado como decoración pero también se pueden utilizar arriba del seccional como pueden ver aquí si son necesarias utilizarla cuando nos queramos acostar o estar aquí afuera pues las vamos a tomar prestadas y después pues las vamos a regresar a su lugar y también aquí en el asador a un lado a un lado del asador voy a poner esta maceta de cemento que ya lleva conmigo bastante tiempo todavía le queda vida ya está creo yo el sacadito un poco decolorado pero todavía se mira bien todavía le da ese look mucho más rústico así que me gusta la voy a utilizar este año también este tray lo volví a pintar cada año lo pinto de diferentes colores de plástico y lo utilizo para la parte de afuera siempre en la mesita de centro igual voy a utilizar esta botellita que encontré en la tienda de el dollar tree por un dólar se mira muy bonita y es para poner una velita ahí adentro lo voy a mantener así solamente mínimo con eso porque la verdad todavía no sé qué poner no tengo la mesa de centro que yo quiero todavía el seccional vino con una mesita de centro pero es del tamaño casi del seccional se me hace que es muy pequeña para mi gusto pero por el momento es lo que voy a poner hasta que encuentre otra y para terminar pues voy a poner esta linterna o lanterna que también la transformé como les dije la pinté de blanco era de color negro ya lleva conmigo varios años siempre la utilizo sino al frente de la casa en la parte de atrás y también voy a poner esta plantita con las flores que traje y esa plantita la conseguí en la tienda de segunda mano por un dólar es de cerámica y se mira bien mona está pequeña pero se mira bonita hay un contraste entre la linterna la planta y la planta verde no sé creo que se mira muy bonito y pues nada chicas más o menos así fue como quedó todo súper sencillo como les digo súper mínimo pero creo que conseguí lo que yo estaba buscando un lugar para descansar para disfrutar que se mirara bien acogedor bien familiar pero a la misma vez también se mira como romántico así muy bonito por las tardes se mira muy bien y esta es la mesa que les estaba hablando tal vez ustedes no lo notan en el video pero es bastante bajita y es una forma como no sé qué forma tiene no es triangular no sé pero no me gusta mucho aunque sí se mira bien pero no es como lo que yo estoy buscando a la hora de comer o a la hora de tener nuestras carnes asadas afuera como que necesitamos una mesa un poquito más alta pero nadie le quita que no se mira bonita se mira súper muy bonita no sé a ustedes qué les parece pero a mí se me hace que se mira muy bonita y combina con el seccional porque obviamente es parte del juego pero como les digo no estoy tan segura después de que la deje unos días a lo mejor me convence chicas pero así más o menos es como se mira la quise poner para que ustedes la vieran al final pues la voy a dejar porque todavía como les digo no sé qué es lo que voy a poner pero eso sí tiene que ser algo que encuentre muy barato probablemente en el marketplace también así que pues bueno aquí puse el tray como les dije en la parte de arriba bien mínimo bien mínimo chicas así fue así fue como quedó todo me encantó la verdad es que quedé encantada con el resultado esto es lo que estaba yo buscando quería que cuando yo entrara adentro de la puerta donde está mi oficina al voltear se mirara o que hubiera un contraste entre la decoración de afuera y la decoración de adentro así que pues bueno espero que les haya gustado este vídeo muchas gracias por quedarse conmigo y pues si se animan a decorar acuérdense que podemos solamente reutilizar lo que ya tenemos chicas y también podemos buscar cosas semi usadas como yo en mi caso que compré el sofá semi usado pero a muy buen precio y en excelentes condiciones creo yo que vale la pena a veces esperar y pues nada chicas la decoración se trata siempre de esperar y esperar el tiempo perfecto para que puedas encontrar la pieza perfecta que tú quieres para tu decoración así que pues bueno espero que les haya gustado este vídeo muchísimas gracias si les gustó no se olviden regalarme un dedito arriba compartirlo y perdonen el sonido pero sigo pensando que el sonido es bastante malo no sé cuál es el problema no lo he podido encontrar chicas pero espero que mejore así que bueno las voy a dejar besitos y hasta pronto no sé si les gustó